¿Por qué botan la basura? Así cuestionó un conductor a personal del municipio de Chorrillos, que registró en estas imágenes cómo un camión municipal complica el tránsito en la Avenida El Sol al ingresar a un espacio en la vía pública autorizado para el arrojo de maleza. Este fue el preocupante panorama que encontramos en la urbanización Matelini de Chorrillos, donde aprovechando la zona de descarga las personas dejan basura durante todo el día. Así como este señor, quien se negó a identificarte y se exaltó ante nuestras cámaras, registramos cómo personal a su cargo bajaba desperdicios de su vehículo. Señor, ¿cómo es que bota basura usted acá? ¿Cómo que bota qué cosa? ¿Qué es lo que ha botado? ¿Qué es lo que ha botado? ¿Esos palitos que están ahí? ¿Por qué? No, ¿usted qué es lo que ha botado ahorita en sus bolsas que han bajado sus amigos? Palitos, palitos. ¿Qué palitos? ¿De qué? ¿De cómo que de qué? A mí no me grave, ¿sabes? No me grave. Nosotros hemos corroborado que las bolsas que bajó el señor que intentó agredirnos hace unos momentos que se negó a identificarse, contienen desmonte. Esta situación mantiene en alerta a los vecinos de esta urbanización, quienes señalan que este problema se presenta desde hace al menos tres años. Bueno, yo he visto ratas. Los señores que traen la basura dicen que hay víbora. Chiquitas y se van por la pared. O se esconden ahí en las ramas. En esta zona autorizada para el arrojo de maleza encontramos también otra clase de desperdicios. Encontramos restos de papel, de madera, de desmonte e incluso desperdicios que provienen de una vivienda. Es que no es maleza, señorita. Es, como usted lo ve, es basura. Y vienen de todos los distritos y eso trae ratas, miles de ratas. Hay definitivamente las moscas. Esto no es nada para hasta allá y más allá. Ya lo han sacado, se nota clarísimo que lo han sacado. Siempre acá para yendo. Llegamos a la municipalidad de Chorrillos, donde nos informaron que se tomarán medidas inmediatas. En el Avenida del Sol tenemos un centro de acopio, de maleza, ¿no? Sin embargo, personas inescrupulosas llegan a depositar ahí sus residuos sólidos. Eso se va a corregir y se va a poner ahí un vigilante permanente. Los vecinos exigen a la gestión municipal que retire este centro de acopio de maleza de esta zona residencial de Chorrillos.